Los tres políticos se codean en este museo del toreo con los personajes más influyentes del momento en la crónica de Sociedad. Froilán conoce bien sus reservados para pasar desapercibido, no es un restaurante al uso. Ni un lugar de copas de paso, ni siquiera el rincón donde se reúne una afición. Es todo eso en uno junto a la pasión a los toros. Se halla a 150 metros de la plaza de toros de las ventas. Son las 17 horas de la tarde de un miércoles. No cualquiera. Fue tarde grande. El Juli, Morante de la Puebla y Pablo Aguado. En la tienta se cuenta que es la mejor corrida de la Feria de San Isidro. La esquina de la vía Alejandro González número 7 es un hervidero de emociones. De chaquetas. Pañuelos y puros. La copa de vino adorna este espectáculo tan taurino. Rioja sobre todo. La tienta se ha convertido en el lugar de reunión de políticos, periodistas, actrices, futbolistas y famosos. Santiago Abascal, José Luis Martínez Almeida e Isabel Díaz Ayuso también ha elegido este lugar para este escenario como antesala a la plaza de las ventas. Comparten metros para ver una pasión, los toros. Hasta 2009, la tienta fue un bar de comidas. Leóncio Molero y Venancia García fueron los regentes durante 40 años. Allí sacaron adelante a sus cuatro hijos. Uno de los hijos de Venancia y Leoncio, César Molero, junto a su socio Ángel Martín deciden dar un vuelco a la esquina del bar de comidas. Su objetivo se ha conseguido. Al entrar percibes que la esencia taurina continúa. Se mezcla una cabeza de toro con el cristal más moderno para agilizar la decoración. Venancia aún se pasea por este lugar al que tantas horas le dedicó. Ahora lo observa como espectadora del gran negocio que tiene su hijo y que reúne a gente guapa y con ganas de divertirse antes de decir ole, 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 al torero de turno.